Yo no he fijado posición ni he hecho ningún juicio de valor con un ciudadano que tuvo mucho éxito en el recién pasado proceso electoral, el caso de Roque Espallá, el cobrador, que participó como candidato a la presidencia de la república por el partido de Ranfi Trujillo, partido Esperanza Nacional. No he hecho juicio de valor, tengo una opinión de ese señor, tengo una opinión sobre Roque Espallá, sobre el cobrador, tengo una opinión sobre él, pero no viene al caso decir mi opinión sobre él. Sencillamente nosotros nos hicimos eco en el marco de lo que había ocurrido en la campaña de una versión que se estaba dando sobre su conducta personal y lo hicimos en el ambiente electoral porque habíamos comentado en el momento que las campañas se estaban desarrollando en las últimas horas del proceso, en el borde de cerrarse ya el proceso de campaña, se estaban divulgando información o informaciones que no necesariamente se acogían al nivel de decencia con el que se había manejado la campaña. Y hacíamos referencia a una información que le atribuían al presidente de la república donde el presidente supuestamente llamaba plagas a los motoristas, a los motociclistas, cosa que no se produjo. Pero bueno, la oposición aprovechó eso y trató de confundir a la gente diciendo que el presidente había dicho tal cosa. Eso se aclaró, pero sin embargo, en las redes sociales se abusó de eso. Otro video que se divulgó donde el presidente de la república supuestamente estaba pidiendo una dispensa a un organismo internacional por un tiempo para posterior a las elecciones permitir la entrada de dos o tres millones de haitianos a la república dominicana. Totalmente falso, la voz se parecía a la voz del presidente, pero no era la voz del presidente. En esa coyuntura nosotros hacíamos referencia a un expediente que nos habían enviado el periódico 7dias.com.deo, que es uno de los medios de comunicación del grupo ACD Media que nosotros presidimos. Y bueno, comentábamos que sobre Roca Espaillat se había dicho que tenía un asunto pendiente con la justicia, que se le había obligado a distanciarse de un hijo suyo por agresión sexual o intento de agresión sexual, que la mamá del niño, su ex esposa, su ex compañera, había llevado el caso a la justicia y que él se había comprometido a acatar una orden de alejamiento que se había dispuesto en su contra. Bueno, hicimos referencia al caso como parte de las cosas que habían ocurrido. Sin embargo, no sabíamos que el asunto era tan profundo y que el asunto era tan complicado. No sabíamos que el asunto tenía tanto de verdad como aparentemente ocurrido. Y eso, bueno, los medios de comunicación se han hecho eco y yo digo, hay una expresión popular que puedo decir ahora, el que debe o paga o ruega. Y yo digo, el cobrador está en deuda. Porque el cobrador tiene que explicarle a la sociedad, y no lo ha hecho todavía, se ha encargado de decir que este es un asunto que la mafia del gobierno está manejando. Y yo digo, no, el deber de los medios, el deber de los periodistas, el deber de la sociedad es decirle a todo el mundo cuáles son los hombres y mujeres que aspiran a gobernar un país, cuáles son las condiciones materiales, espirituales, mentales, el nivel de integridad de un hombre que aspira a convertirse en senador, en diputado, en alcalde o en presidente de la república. Máxime, alguien que aspira a convertirse en presidente de la república. De ahí que yo creo que los medios hacen un ejercicio de responsabilidad cuando quieren hurgar en la vida de un hombre que quiere convertirse en presidente de la república. Si este hombre tuviera trastornos mentales, si este hombre tuviera problemas de conductas, si este hombre ha tenido un problema en la justicia o en el Ministerio Público de Santiago, que lo han citado a él y a su esposa para hablar sobre un intento de violación o de agresión sexual contra su hijo, ahí está el interrogatorio, está en 7dias.com.do. Si le han obligado a distanciarse del hijo porque ha mediado una instancia de la justicia a petición de la mamá del niño para proteger el niño, para procurar el distanciamiento del papá del niño, entonces es un asunto que no habla bien de su conducta. Si eso se ha producido, y en efecto, por lo que vimos en el expediente, se ha producido, es un asunto que debe ser aclarado. El cobrador debería darle una explicación al país. Él le debe una explicación, no a su familia, porque ya no se trata de un asunto interno entre su mujer y su hijo, sino se trata de un comportamiento raro y sospechoso que le debe ser explicado a la sociedad, porque un ciudadano con ese nivel de problema, con ese embrollo de conducta, en el caso de que sea cierto todo esto, no estaría en condiciones de manejar un país. No es el ciudadano que queremos para que dirija nuestra sociedad. A partir de eso, que ha caminado mucho, debo decirle a ustedes que la Procuraduría General de la República está en manos del caso contra esta señora, que no ha querido ir a hablar a los medios públicamente, pero contra esta señora, su esposa, se ha desatado una persecución terrible. Hay una comunicación copia de la cual tengo aquí en mis manos, que este señor Roque Espallá quiere que la señora firme, donde ella se retrata de lo que se echa para atrás, de todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación, del problema que él tiene, de la situación con el hijo, y esta señora está hoy día siendo asediada de manera muy seria y probablemente firme el documento, o probablemente no lo firme, pero aún así no quita que el país deba conocer de manera íntegra el comportamiento de un ciudadano que se llama Roque Espallá, el cobrador. Y por eso digo, el cobrador nos debe una explicación a nosotros, él aspira a ser el presidente de nosotros, él aspira a gobernarnos a nosotros, entonces él nos debe una explicación, porque de ser él el hombre que esto dice que es, entonces eso no puede ser. Hay de República Dominicana, entonces, si esto cayera en manos de un ciudadano con ese nivel de trastorno. Mire, este documento que ha sido llevado ante el abogado de la exesposa de Roque Espallá, abogado relacionado con nosotros, amigo, o una gente que yo le tengo mucho respeto, apellido Fadul, tiene su oficina en Santiago, este documento dice más o menos lo siguiente, un documento de una cuartilla y media, cerca de dos cuartillas, dice ella, o diría ella en el documento que Roque Espallá quiere que la señora le firme, diría, mi matrimonio con el doctor Roque Espallá no fue particularmente feliz y eso condujo al divorcio que fue solicitado por él. Acepté la demanda y los trámites transcurrieron sin incidente, pero durante algún tiempo después yo me sentía incómoda y en cierto modo inconforme e infravalorada. Después del divorcio, Roque se hizo novio de una joven con la cual estableció una estrella relación que para mí fue motivo de enojo y preocupación porque esa novia hizo mucha afinidad con mi hijo, quien con frecuencia decía que prefería estar en la casa donde su papá. Dolida, como yo estaba, empezó a preocuparme que la afinidad de mi hijo con su papá y la pareja que entonces tenía pudiesen más adelante alejarme de mí, que soy su mamá. Me preocupaba también por las mismas razones que Roque pudiera tener influencia sobre el niño y la formación de su carácter, además del hecho de que no me hacía ninguna gracia que mi hijo disfrutara y compartiera otro ambiente con su pareja y aquella mujer. Por ahí sigue diciendo la carta hasta que avanza más adelante y dice, De 106 años de noviazgo y 7 de matrimonio con Roque Espallá, yo había visto, observado o vivido con él alguna conducta incorrecta en cualquier aspecto del comportamiento humano. Mi respuesta entonces fue no, nunca. Esa fue mi respuesta en aquella vista, se refiere a una vista que sostuvo con el Ministerio Público de Santiago en la que estaba Roque Espallá y estaba la exesposa. Preferí ahí mismo desestimar mi propia denuncia, con lo cual se suspendió el proceso. Desgraciadamente, no caí en la cuenta de que había dado un paso que dejaba una huella documental. En momentos de enojo y animada por el rencor y por el temor a perder influencia sobre mi hijo, no me percaté ni se me ocurrió jamás pensar que esto pudiera algún día salir a la luz pública y afectar gravemente a la persona que más me interesaba proteger. Pido excusas a todos, al propio Roque Espallá, por el daño reputacional que esto le ha ocasionado y el uso perverso que le han dado algunos interesados, pero sobre todo pido perdón a mi propio hijo por haberlo colocado en una situación como esta y por supuesto a Dios que perdone mi soberbia y mi egoísmo. Ese es el documento que Roque Espallá quiere que su mujer firme. Pero lo más preocupante de todo esto, porque eso es un asunto que usted pudiera decir particular entre Roque, su hijo y su esposa. No, esto es un asunto que tiene un ribete distinto porque se trata de un hombre que quiere convertirse en presidente de la República Dominicana. Más 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 Más